Sandra, pues algunos organismos de socorro como el Cuerpo Oficial de Bomberos, también el EDIGER y otras entidades están realizando un monitoreo constante en las zonas más afectadas. Recordemos que algunas de las localidades que se afectaron por las precipitaciones en las últimas horas son Rafael Uribe Uribe y también Ciudad Bolívar. Por las fuertes precipitaciones, el EDIGER actualizó el balance de emergencias que están siendo atendidas por los organismos de socorro en Bogotá. Las entidades del sistema de emergencias interminieron en las zonas de la vía Achoachí y la vía La Calera por caída de árboles en la zona. Además, en el sector de Buenos Aires, en la localidad de Chapinero, Brisas del Volador y el sector de Paraíso en Ciudad Bolívar, junto con el sector de San Martín en Rafael Uribe Uribe, se registraron deslizamientos, caída de rocas y material vegetal. Las lluvias continúan en todo el país. Por eso, la ciudadanía debe acatar las recomendaciones de las entidades de emergencia, como no botar basuras a los alcantarillados, limpiar canales, canaletas y bajantes y, sobre todo, llamar a la línea 123 en caso de presentarse algún evento generado por las lluvias. Gracias. Gracias. Gracias.